Jalisco se encuentra en amarillo dentro del semáforo epidemiológico COVID-19 del gobierno federal, anunció este martes el gobernador. El gobierno de Guadalajara hizo un llamado a partidos políticos y candidatos a respetar los reglamentos municipales. Habrá multas para quienes no retiren propaganda política. Taxistas salieron a manifestarse desde dos puntos de la ciudad. Piden de nuevo el cese al hostigamiento por parte de la Secretaría del Transporte. Localiza a Fiscalía tres lotes con restos humanos en fosa de Tepatitlán, además de 34 víctimas en la fosa de Isla Huacán de los Membrillos. Comisión Nacional de Derechos Humanos determina hay casi 60 víctimas de violación y abuso sexual en Escuela de Chapala. Advierte hay amenaza para los padres de familia. Votan en comisiones reformas para que en Jalisco quede prohibida la modificación que altere, vulnere o lesione a los animales domésticos. Las sanciones económicas van de los 896 pesos a los 26 mil. Lo que va del 2021, el gobierno de Guadalajara ha asegurado 18 toneladas de productos de segunda mano que se vendían irregularmente por las banquetas de la calzada independencia. Le presento el resumen Dulce Rodríguez con la producción de Rogelio Martínez.